¿Acaso te llamaras solamente María? No sé si eras el eco de una vieja canción Pero hace mucho, mucho fuiste hondamente mía Sobre un paisaje triste desmayado de amor Un otoño te trajo mojando demonía Tu sombrerito pobre y el tapado marrón Eras como la casa de la melancolía Que llovía, llovía sobre mi corazón María, en la sombra de mi pie Eso es tu paso el que regresa María, y es tu voz pequeña y triste La del día en que dijiste Ya no hay nada entre los dos María, la más mía, la lejana Si volviera otra mañana Por las calles del adió Tus ojos eran puertos que guardaban ausentes Su horizonte de sueños y un silencio de fe Pero tus manos buenas siempre estaban presentes Para curar mi fiebre despeñida de amor Un otoño te fuiste, tu nombre era María Y nunca supe nada de tu rumbo infeliz Si eras como el paisaje de la melancolía Que llovía, llovía sobre la tarde gris María, en la sombra de mi pie Eso es tu paso el que regresa María, y es tu voz pequeña y triste La del día en que dijiste Ya no hay nada entre los dos María, la más mía, la lejana Si volviera otra mañana Por las calles del adió